Enganchados y el otro Deja un momento de caminar Siéntate un rato a descansar Toma mi vino y come mi pan Tenemos tiempo de conversar Que hay alegría en mi corazón Con tu presencia me traes el sol Manos sencillas, manos de amor Tienden la mesa y le dan calor El pan caliente sobre el mantel Un vino bueno y un gusto a miel Abran mi casa mientras estés Que felicidad amigo mío Tenerte conmigo y recordar Hasta el que por esta pecho adentro Jardín de estampullo de amistad Toma mi guitarra y dulcemente Cántame con ella una canción Que quiero guardar en mi memoria El grato recuerdo de tu voz Música Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El cartel reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca que lo tiene en barbascado El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Música 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 Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Música 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 Pescador del Paraná Música 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 Tu guitarra pescadora Música 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 Me diste una estrella, te vi mi silencio, buscando primavera, se alejo solo el invierno No fui de la tierra, tampoco del cielo, el día que te fuiste dejando el sol en mi pecho Yo nunca te olvido, por siempre te quiero, pensar de tan cerquita se me fue el alma tan lejos Llegando a tu rancho, yo siempre me acuerdo, un patio regadito, perfumando mi pañuelo Detrás de las dunas, refugios y estero, lloré tu amor perdido como el catu y monte adentro Los grillos del monte, que noche me vieron, dicen que en luna llena he de encontrar mi desvelo Salgo a caminar, por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz Siento al caminar, toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre un río, que libera en mi voz, que libera en mi voz su caudal Sol de alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad Un verde Brasil, besa mi Chile, cobra y mineral Subo desde el sur, hacia la entraña América y total Pura raíz de un grito destinado a crecer Y estallar, todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta, hermano americano Libera tu esperanza, con un grito en la voz Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta, hermano americano Libera tu esperanza, con un grito en la voz Canta conmigo, canta, hermano americano Canta conmigo, canta, hermano americano Canta conmigo, canta, hermano americano Canta conmigo, canta, hermano americano